Aprender es un camino que no finaliza, en el cual existen momentos llanos, otros de exigencia y esfuerzo, pero también hay tiempo para el descanso y el abastecimiento, para no perder el ímpetu en la ruta. En ocasiones el camino presenta obstáculos de diferente naturaleza, algunos son visibles, de fácil ubicación y que con algo de empeño se pueden retirar o esquivar para avanzar. Otros impedimentos son casi imperceptibles, invisibles o difusos. A estos hay que dedicarles mayor tiempo y atención para poder decidir con sabiduría. En el camino del aprendizaje la niebla hace que disminuya nuestra velocidad al caminar, pero al reconocer esta realidad cada paso que se des será más seguro y nos llenará de confianza. Exploremos cuatro neblinas muy comunes en la ruta del aprendizaje. La primera bruma es la incapacidad de admitir que no sabemos. Anclarnos al pasado, vivir diciendo que todo tiempo anterior fue mejor, condiciona nuestra mente, encerrándonos en la posibilidad de ver un futuro claro con un nuevo aprendizaje. Un ejemplo concreto lo tenemos cuando en el ambiente de la organización escuchamos a colaboradores diciendo, eso yo ya lo sé, o nada nuevo bajo el sol, haciendo referencia a que el tema que se presenta no es nuevo para ellos. Este tipo de afirmaciones y pensamientos internos en muchas ocasiones se debe a la gran dificultad de abrirse a lo novedoso y tener una mirada fija en supuestos. Algunos temas de empresa o estudio, al no gozar de nuestra simpatía y conexión emocional, son vistos como irrelevantes y de poco aporte a nuestra formación profesional. De esta manera vamos diciéndonos a nosotros mismos que el tema o campo de conocimiento es más de lo mismo. La estrategia para combatir esta neblina es intentar no perder la capacidad de asombro que los niños por lo general mantienen en la primera infancia. Por ejemplo, cada vez que llegue un nuevo tema o un tema que desean que conozcamos recibamos la información con un nuevo enfoque de asombro e indagación. Esto quiere decir que puedo formularme preguntas que satisfagan mi curiosidad y que a lo mejor sean el gran aprendizaje de ese día. Lo obvio no existe en la mirada del niño, las finalidades específicas de algo pueden cambiar con la imaginación o con las nuevas preguntas. ¿Qué pasa si el tema expuesto trae incluido nuevas investigaciones, tecnología, enfoques o perspectivas culturales más amplias? La idea central es bajar la guardia respecto a supuestos y creencias preestablecidas. La segunda niebla se nomina, dado como soy, no puedo aprender eso. Si hace 10 años nos hubieran planteado aprender como competencia laboral o académica una materia llamada lenguaje de programación, seguramente nuestra reacción hubiera sido de resistencia y rechazo. Se escucharían voces en la empresa o en la universidad como, eso que lo haga el de sistemas, o, hablen con la de informática que ella le puede interesar. Aún hoy, pisando el primer cuarto del siglo XXI, la resistencia y la falta de autoconfianza al interior de los equipos organizacionales y en la academia misma, frente a nuevos aprendizajes son muy grandes, ni hablar del tema de tecnologías aplicadas de la información y la comunicación. Es así como lo complejo o las competencias poco desarrolladas frenan nuestra posibilidad de avance al momento de aprender nuevas cosas. Como seres humanos, y de acuerdo con el principio de parcimonia, escogeremos siempre el camino de menor esfuerzo. Pero entonces, ¿cómo disipar esta neblina? La práctica sugiere que el discurso no debe estar apoyado únicamente en la razón, dado que las emociones de la persona envuelta en esta niebla normalmente son resistentes a los argumentos. En ese caso, se hace necesario usar el poder de la conversación empática, empleando a la vez un lenguaje convocante para cambiar los horizontes de posibilidades. Esto se traduce en un tipo de escucha que considere la validación de emociones, la perspectiva de la persona que se escucha, la amplia comprensión hacia el sujeto, la autenticidad de quien escucha y el amplio respeto por las percepciones son clave en el proceso de persuasión. La tercera nebulosidad se denomina el fenómeno de la ceguera cognitiva. Las personas que no conocen algo no viven como si tuvieran un vacío que está esperando ser llenado. Continuando con nuestro ejemplo anterior, varios de nosotros seguimos aislados del lenguaje de programación o del marketing digital, creyendo que ese conocimiento no aplica para nosotros, que no nos puede ser útil o que es simplemente innecesario. Nada más alejado de la realidad actual. Ver la necesidad y aplicabilidad de los conocimientos es crucial para que el aprendizaje surja. La ignorancia es el umbral del aprendizaje, como sostiene Olaya y Echeverría. Dentro del ejemplo anterior, el aprendizaje de marketing digital puede hacer que tus productos o servicios lleguen a una mayor audiencia de una manera más eficaz y eficiente, con lo cual las ventas sean mejores. Al principio se hará extraño, pero paulatinamente la ceguera cognitiva irá desapareciendo si nos atrevemos a incluir en nuestro conocimiento nuevos aprendizajes. Hay que cruzar el umbral y andar por nuevos caminos. Por lo anterior, inscribirnos en cursos o escenarios formativos novedosos puede despertar nuestro apetito por el conocimiento. Esto nos coloca en una posición privilegiada de aceptar que no sabemos algo, pero que podemos aprender para mejorar y proyectarnos. Nuestra última neblina se llama querer tenerlo todo claro todo el tiempo, y consiste en un exceso de futuro en el que somos presas de la ansiedad. Las personas que se encuentran envueltas en medio de esta nube no han aprendido a vivir en medio de la incertidumbre, del cambio y la ambigüedad. En todo momento quisieran certezas y seguridades permanentemente para poder dar el siguiente paso. La duda o la confusión les incomoda y son evitadas de cualquier forma, ignorando que desde la incertidumbre y lo estocástico también hay grandes posibilidades de aprendizaje. Querer respuestas siempre, sin reformular las preguntas o adaptarlas a las circunstancias, bloquea el pensamiento y por ende el aprendizaje. El poco esfuerzo por considerar nuevas plataformas de conocimiento, nuevas lógicas para la interpretación de fenómenos y nuevas estéticas para comunicar el interior de la vida humana empobrece la imaginación y la recursividad para enfrentar los tiempos actuales. A este respecto cabe indicar que esta neblina se relaciona mucho con el número uno, admitir que no se sabe. Un ejemplo para ayudar a desbloquear sería la reformulación de nuestras premisas, en vez de decir tengo que saber esto o aquello, puede reinventarme diciendo tengo la posibilidad de aprender esto o aquello, lo voy a intentar. Como vemos el fenómeno que nos causa misterio no cambia sino en el enfoque que le estamos dando. Hasta aquí nuestros primeros obstáculos del aprendizaje. Espero que pongas en práctica lo aprendido, sin que te pierdas por el camino. Nos vemos en nuestro segundo tema. Hasta pronto apreciado senderista del conocimiento.